Senadores estadounidenses solicitan al presidente Joe Biden revisar la participación continua de Nicaragua en el DR-CAFTA e investigar los activos y tenencias del ejército de Nicaragua en Estados Unidos. Senadores de las Cámaras de Republicanos y Demócratas enviaron una carta al presidente norteamericano Joe Biden para que tome a la brevedad medidas económicas y políticas contra el gobierno de Ortega Murillo ante la redada de candidatos presidenciales, la impunidad de más de 300 muertos y más de 120 reos políticos solicitaron además investigar en Estados Unidos los fondos activos y tenencias de las Fuerzas Armadas de Nicaragua y al respecto se refiere el exgeneral Hugo Torres. El ejército tendría que estar preocupado desde el momento en que fue sancionado el director del IPSN, que es el instituto que maneja los fondos de pensiones de los oficiales, personal del ejército, y por lo tanto que maneja el dinero y mueve ese dinero de esos fondos en la Bolsa de Valores, en Estados Unidos, en las distintas empresas que tiene el ejército, en la construcción, en las fronterías, etc. Deberían de estar preocupados porque creo que más que el interés de sancionar al director del IPSN lo que están haciendo, en este caso el gobierno norteamericano, es enviar un aviso a la institución militar que debe ser atendido, creo yo. Que el gobierno norteamericano también revisa el tratado de libre comercio, que como requisito fundamental es democracia, así como respeto a los derechos humanos. Es impresionante como la escalada represiva del régimen ha concitado no solo la tensión internacional y el repudio, sino el cerrar filas de las instituciones más relevantes internacionales como la OEA, la Unión Europea, gobiernos tan prestigiados como el de Canadá, gobiernos de América Latina, partidos políticos, grupos de expresidentes, Naciones Unidas, que ya puso la tensión en Nicaragua, e inclusive organizaciones de la izquierda latinoamericana como el Frente Amplio de Uruguay, un otro tipo de organizaciones como la Unión Cívica Radical de Argentina, señalando la represión y exigiendo el cese de la misma y la libertad de los presos políticos, tanto los precandidatos a la presidencia, las figuras connotadas apresadas últimamente, y los más de 120 presos políticos que guardan cárcel desde hace meses. Además, solicitaron utilizar las herramientas disponibles en la Sección 5 de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua del año 2018 y la Orden Ejecutiva 13.8.51 para responsabilizar si existen evidencias de participación en actos de corrupción y otros abusos, incluyendo a diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua, con Cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción de Nicaragua,